Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal, así que han pasado un par de días, ustedes saben que las fechas de Halloween a una persona que tiene hijos es súper compleja, la gente que tenga hijos me entenderá, pero ya estamos de vuelta, vale chicos, así que vamos a hablar el día de hoy sobre muchos temas, principalmente sobre PlayStation y especialmente sobre Sony y este reporte financiero que ha lanzado al mercado, vamos a hablar también sobre los juegos que van entrando a Game Pass ya la primera quincena ¿Vale? Y también de algunas cosillas más, ¿ok? Espero que les guste este video informativo y venga, iniciamos con el video. Bien chicos, vamos a iniciar con una noticia que a mí lo personal tiene como una cierta envidia ajena, ¿no? Podemos decir, como una envidia sana, no estoy en mala, pero sí obviamente tiene su porqué, o sea, ya hay personas que tienen God of War Ragnaros en físico y lo más seguro que los puedan estar jugando. Ya sea porque un amigo trabaja en una tienda que recibió el juego, ya sea que tú mismo trabajas en la tienda que recibió el juego y X cosas, ¿no? Y está bien, tengo como envidia, ¿no? De poder comprarlo y poder jugarlo ahora mismo, pero no se puede. Pero también entiendo de todo lo que está pasando Sony respecto a los spoilers, a las filtraciones y este tipo de experiencias que quieras o no, te corrompen, ¿no? Te lleva un mal sabor de boca cuando dices, oye, ¿por qué el favor de total lo tiene antes que yo si yo igual lo estoy pre-comprando, me estoy gastando 80 dólares para poder tenerlo? Igual es como un injusto, ¿me entienden? Pero también después no nos quejemos cuando salen los putos spoilers, cuando otra gente lo está subiendo y X cosas. Si fuera yo, yo lo jugaría para Callao y no subiría nada, pero no soy el único. Sony también tiene la culpa por repartir códigos a gente que no tienen que tenerlo, tal vez a algunos influencers, a algunos códigos que va a la prensa. Y esto también, cuando tú pierdes el control de ciertas cositas, de ciertos, en este caso, códigos a la larga, pasan estas cosas, ¿no? Que estropean mucho el trabajo que llevan los desarrolladores, que lleva la gente que lleva años invirtiendo, en este caso, tiempo en este videojuego. Y es una pena que se filtre de la manera que se ha filtrado, ¿no? Pero enhorabuena a la gente que lo tiene, ojalá que lo pueda disfrutar ahí, mientras no suba nada, ningún tipo de spoiler, no hay ningún tipo de problema. Pero, fuf, qué envidia, compadre, qué envidia poder jugar God of War Ragnar en este momento. Bien, chicos, y ya para entrar al segundo tema que voy a comentar antes de entrar al grueso, sería que ya salió, en este caso, los primeros juegos que entrarán la primera gencena de noviembre en el Game Pass, ¿vale? La verdad que de todos estos videojuegos, tenemos un dato súper importante, es que de estos 10 videojuegos, 7 juegos están entrando día 1 Game Pass. O sea, te vas a ahorrar un montón, montón de dinero a la gente que a lo mejor quería jugar a los 7, ¿no? O sea, tienes la suscripción y te vas a ahorrar un montón de dinero. Yo, en lo personal, de todos estos videojuegos, chicos, tal vez voy a jugar un poco el Monkey Island, el Pigmented y el Summerville, que son los que más me llaman la atención, ¿vale? El Full Manager, lo personal, no me gusta. Los Walking Dead tampoco tienden a jugar un poquito, pero estos tres son los que a mí, lo personal, más me llaman la atención para poder probarlos en la primera semana. Sin decir que el mes de octubre fue un mesazo para la gente de Game Pass con Scorn, también con a Playtel Requiem 2. Bueno, a Playtel Requiem, la segunda parte, ¿no? La verdad es que vienen muy buenos videojuegos. No sé qué lo estará esperando, tal vez para la segunda quincena o para ya entrar a fin de año. Pero está muy potente el Game Pass, chicos, estos últimos meses. Así que hay que aprovecharlo. Yo creo que falta tiempo para poder jugar tanto, tanto videojuego que existe ahora en el Game Pass, chicos. Así que a disfrutar como unos putos cerdos. Bien, chicos, ya entramos con el plato fuerte, el plato del videojuego que yo creo que en realidad vamos a llegar lo más extenso posible. Que sería el resultado que lanzó Sony el día de ayer, información oficial. Aquí nadie se está inventando nada, nadie está imaginando números de nada. Son resultados oficiales por parte de Sony PlayStation, ¿vale? En este caso vamos a hablar de que Sony, o en este caso PlayStation, y esto es lo que quiero tenerlo súper claro, ¿verdad? Es que Sony PlayStation 5 ha vendido más de 25 millones de copias y adicionalmente ya se han distribuido 30 millones o 32 millones distribuidos. O sea, 25 millones ventas y 7 millones que todavía están en distribución, están en las tiendas para poder vendérselas al público. Vale, muy buenos números en base a ventas de consolas, pero sí, obviamente, vendría todo lo demás, ¿no? Que las ganancias rescindieron un 49%, de que PlayStation Plus mantiene una base de 45.4 millones de suscriptores, de que el 63% de las ventas son digitales y así, ¿no? Hay un montón de datos que a mí en lo personal no me importan mucho. Pero sí, el resultado, o lo que yo creo, es que Sony en general, y eso lo voy a hablar como un tema personal, como yo lo creo, ¿no? Sony en general se está cayendo, hermano, se está derrumbando, se está desplomando el suelo. Y la única que lo mantiene ahí a flote, arriba, es su división de PlayStation. O sea, PlayStation hoy le da de comer a todo Sony, a todo Sony. Pero también están haciendo malas las jugadas. Yo lo hablo como un usuario de PlayStation. ¿Por qué? Porque PlayStation Plus ha perdido más de 2 millones de suscriptores. 2 millones de suscriptores. Ahora, se puede deber a varios factores. Yo creo que se debe principalmente a dos. Uno, y esto lo voy a hablar con la mayor de la Open Mind, ¿vale? De que no estoy tirando mierda ni hate. Uno, es la unificación de su Sony PlayStation Plus con el PlayStation Now, ¿vale? Y lo segundo, es la competencia directamente, que sería Xbox, ¿vale? Voy a lo que yo creo, ¿no? ¿Qué pasa con PlayStation Plus? ¿Por qué ha perdido 2 millones de suscriptores? Yo creo que se debe a que, una, el servicio no es tan bueno como en este caso era PlayStation Now. ¿Por qué? Porque supongamos que yo soy usuario de PlayStation Now y no me interesa pagar PlayStation Plus. Yo pagaba 10 euros, 10 dólares. Pero en cambio ahora, si yo quiero tener el catálogo de PlayStation Now, tengo que pagar 20, 18 dólares. O sea, prácticamente me han doblado el valor de lo que yo quería. Obviamente, como no está lo que yo quiero, me desuscribo. Pero lo que más me da risa es lo que hace esta empresa o este medio de comunicación que dice que Sony ha perdido muchos usuarios porque la pandemia, o la pandemia que está en el pasado, pero aún está presente, hay que mantenerse con cuidado, chicos. La gente sale más, la gente sale a tomar aire. La gente, ay, ya no estoy, no tengo que estar encerrado, así que voy a desuscribirme del PlayStation Plus porque voy a pasar más tiempo afuera. Yo no creo que sea eso. Eso es una excusa barata y estúpida que está lanzando la prensa, que en realidad no tiene ni pies ni cabeza. Porque, ¿qué pasa con los otros servicios? Yo tengo Netflix, yo tengo Disney, yo tengo Amazon Prime. Y no porque ahora tenga que trabajar, no porque tenga que salir, voy a salirme del servicio. Lo que pasa es que el servicio que yo estaba suscrito no me está satisfaciendo lo que yo quiero o, de por sí, me está cobrando más por algo que yo antes pagaba menos. Esas son las razones que yo digo que ha hecho perder más de 2 millones de suscripciones. Entonces, obviamente, es comprensible, ¿no? Y aparte, el servicio de PlayStation Plus, ya sea el Premium o el Gold, no es tan bueno a lo que sería su competencia directa. Que también creo que también hay gran parte de esto. Y eso es lo que a lo mejor Sony tiene miedo y no quiere reconocer. Es que gran parte de la gente, y eso lo habló Satya Nadella en las ventas de Series S. Entonces, gran parte de la gente que está comprando Series S y automáticamente se inscribe a Game Pass, son usuarios nuevos. Usuarios que antes, paquetamos con cosas. Antes eran de PlayStation y así, sencillamente. O sea, si yo me compro una consola y me hago una cuenta, es porque antes tenía PlayStation y ahora quiero probar Game Pass. Y ese es un usuario menos para PlayStation. Y quiero ser súper franco y quiero dejarlo súper claro que esto no es tirarle hate, no es tirarle odio a PlayStation. Pero no porque a mí me agrade la compañía, no porque en este caso tenga cierto afecto hacia ella. Vamos a aceptar toda la mierda que nos lance como las precios, los sobreprecios que están ahora, tanto en las consolas como también las gafas de realidad virtual. ¡Casi $600 dólares las gafas, hermano! ¡600 dólares! O sea, te cuesta más que una PlayStation 5 las gafas. ¡Dios! O sea, ¿qué pasa con el usuario que quisiera comprar las gafas? Pero es que son precios inaccesibles. Son precios que no hay quien se pueda gastar $600 dólares, $600 euros en unas gafas de realidad virtual. Por un hobby. Esto es un hobby, es una manera de entretenerte. Y sin mencionar que aquí ya llegan con sobreprecio. De bolsilla han rompido el récord histórico de que nunca una consola ha subido de precios. Sony lo hace. ¿Saben las gafas de realidad virtual? Al valor más caro que lo que cuesta la consola para poder jugar la red virtual. O sea, lo que está haciendo Sony es sobreexplotando la única división que en este momento está parando la olla. Está explotando toda su división de PlayStation porque todo lo demás vale Dixon. ¿Y quiénes son los que en este caso quedan perjudicados? Nosotros, los usuarios, su comunidad. Y no porque a mí me agradece PlayStation. No porque yo tenga simpatía. PlayStation podría estar tapando y estar diciendo no, si no pasa nada. Estamos tranquilos, todo bien. ¿Por qué no es así? Sobreprecios en las consolas, sobreprecios en sus videojuegos, sobreprecios en los accesorios, sobreprecios en sus servicios que no cumplen lo que realmente quiere el usuario. Y no porque me agrade PlayStation voy a estar tapando el sol con un dedo y decir que todo está bien. Porque no es así. No es así, chicos. En este caso, Sony está sobreexplotando toda su división de PlayStation y todos los usuarios estamos pagando el pato. No es que, oye, cómpralo en Play 4 el juego de World of War. No es eso. No es que me quiera pagar 20 dólares menos o 20 dólares más. Si no es el cómo trata Sony a sus usuarios. Ese es el problema, chicos. No es que pague 20 o 10 dólares más un juego. Es que, ¿por qué tengo que estar pagando sobreprecios? Porque es la única parte de tu empresa que está rindiendo frutos. ¿Por qué? Porque estás explotando a gran parte de tu comunidad y eso te va a costar muy caro. Te lo digo. Y yo no tengo odio para Sony. Nada más lejos de la realidad, chicos. Me agrada y quiero que haya competencia. Quiero que Sony crezca. Pero no a costa de estar sobreexplotando a su comunidad, a sus usuarios. Hoy están explotando y ya sabemos por qué. Porque es la única parte de Sony completa como empresa que está rindiendo frutos. A diferencia de su competencia más directa que sería Microsoft, que la empresa Microsoft genera miles de millones de dólares y no tiene que estar dependiendo de explotar a su división de videojuegos. Y por eso ellos tienen para invertir, tienen para meter de a juego de a uno, tienen para hacer un montón de cosas. Porque saben que de ellos un mes pueden ganar como otro mes no pueden ganar, como pueden irse a pérdida en cierta parte. Porque no dependen, en este caso la empresa madre, de su división de juegos. Pero ya sabemos por qué estamos con todo sobreprecio, tanto en consolas, en juegos, en accesorios, en todo. Todo está en sobreprecio en Sony porque es lo único que Sony vende hoy en día. Bien, chicos, déjenme en los comentarios qué piensan, qué creen de esto que hemos hablado el día de hoy. Y espero que no haya tanto hate porque yo no tiro hate. Solamente digo lo que pienso y lo que creo que sería la verdad, chicos. Ahora, si tú crees una cosa diferente, por favor, leamos, comentemos y veamos qué es lo que dice ahí en los comentarios. Bye. ¡Gracias!